Y precisamente para hablar, para informarle a usted al respecto, hemos invitado esta tarde aquí a los periodistas, al senador José Narro Céspedes, senador del Grupo Parlamentario de Morena, que busca, pues con toda legitimidad, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una vez que concluya el periodo de la senadora Olga Sánchez Cordero. Senador Narro Céspedes, bienvenido a los periodistas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro Delgado, un gran gusto de saludarte y de estar en este importante programa de noticias y comentarios. Los periodistas, nos da mucho gusto estar con este enorme auditorio y comentarte que, pues, viene como cada año el relevo de los integrantes de la mesa directiva del Senado. Bueno, nosotros ya hace algún tiempo anunciamos nuestro interés de participar. Posteriormente a nuestro planteamiento apareció otra propuesta, la de el senador Alejandro Armenta. Y bueno, estamos en ese proceso. Hemos estado hablando con los senadores, tenemos un apoyo importante, pero bueno, no deja de haber vicisitudes y dificultades, porque, pues, se aspira a mantener este espacio de la mesa directiva como un espacio más de control, más de subordinación personal, y no un espacio que realmente esté dispuesto a jugar un papel a favor del Senado de la República, a favor de que el Senado, en donde se nos depositaron prácticamente, igual que el presidente, 30 millones de votos, y en donde la ciudadanía confió en nosotros de que íbamos a ser parte de esta cuarta transformación y de los cambios que se han planteado a nivel nacional. Y bueno, pues, en tenido también quien conduce este proceso, es un agente que es amigo nuestro, que ha sido compañero en múltiples batallas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues, estamos trabajando junto con él, y vamos a trabajar junto con él para lograr los cambios que precisamente la población nos pidió para apoyarnos, nos exigió en la campaña electoral de 2018, y que, pues, ahora tenemos que cumplir y que hacerlo realidad a favor de los intereses del pueblo de México. Ahora, se supone que debe haber una elección democrática, primero al grupo, al interior del grupo parlamentario de Morena, que coordina, el también zacatecano, Ricardo Monreal, usted es senador por Zacatecas, y luego, por supuesto, la elección en el pleno del Senado. Bueno, Ricardo Monreal, ¿está de acuerdo en que haya un proceso democrático, o prefiere a alguien que no sea a usted, senador Narro Céspedes? Bueno, yo entiendo que él debería de jugar el papel de mantenerse imparcial en esa definición. Siento que, bueno, pues, él desde la propia elección y el nombramiento de Martí Batres, en el 2018, pues, él de alguna forma se oponía a que a él se le nombrara, él hizo propuestas para estar como presidente de la mesa directiva, pues, a gente que estaba más cercana con él, más incondicional con él. En aquel entonces propuso a Cristóbal Arias. Después, en la elección de la mesa directiva del 2019, entiendo que participó Mónica Fernández como propuesta, inicialmente Mónica iba en la propuesta de Martí Batres, Martí Batres decía que ya tenía el acuerdo con ella y el apoyo, y al final Mónica planteó su propio interés, eso obligó a que hubiera una elección interna, y pues nosotros entendemos que la coordinación, de alguna forma, apoyó a Mónica Fernández para que ella fuera la coordinadora de la mesa directiva del Senado. Después siguió nuevamente la discusión, que no tuvo tampoco ese debate anterior, fue entre Martí Batres y Mónica Fernández. Martí pierde por cinco votos, prácticamente. Y bueno, mucho tiene que ver el manejo del Senado, el manejo de condiciones económicas, para tratar de, de alguna forma, de condicionar o de, o de, o tratar de que la gente, a partir de, de, de no una lealdad al proyecto, sino una lealdad a una persona, pues tratar de, de escalar, teniendo mejores comisiones del Senado, tratando de tener mejores condiciones para desarrollar su trabajo legislativo. Y es así como Mónica gana, aparte que en esa elección metieron a las senadoras del PES, que inicialmente, pues no deberían de haber estado, pero que bueno, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que señalar y hay que reconocer que la senadora del PES originalmente era gente de Morena. A partir de ahí se acepta que ellas participen, pero inicialmente el acuerdo no estaba en la mesa. Y, y este, y eso es lo que provocó, pues que al final Martí perdiera la elección. Y después viene lo de Mónica, bueno, viene ese debate, ese, esa disputa entre Mónica y Martín. Después tenemos la de, la de Eduardo Ramírez, donde prácticamente no hay oposición, este, muy visible, este, muy apoyado por la, por el coordinador de la bancada. Y bueno, pues queda Eduardo Ramírez, muy comprometido con, con la coordinación de la bancada y, con la presidencia de la Junta de Constitución Política. Y después, este, se hace una propuesta, de la gente cercana al presidente, se hace una propuesta desde, de Palacio Nacional, para, para el planteamiento de que se valore el caso de Olga Sánchez Cordero. Y bueno, pues siendo ella ex ministra de la Corte, siendo, habiendo sido secretaria de organización, pues prácticamente, se logró el consenso en Morena, para que ella fuera la candidata. No, sin dejarse de votar, y sin algunas resistencias. Este, y bueno, hoy estamos de nuevo en ese, en este juego. Este, nosotros estamos participando, este, se integró también, después, expresó su interés a Alejandro Armenta, compañero senador que yo respeto, pero, pues que siempre ha estado más alineado con la, con la, con, con la línea del coordinador de la bancada. Yo creo que, que lo que necesitamos es que, los senadores estemos alineados con la Cuarta Transformación, estemos alineados con el presidente de este proyecto, que es el presidente de la República, con quien dirige este proyecto, porque, precisamente, si nos desintegramos, y cada quien hace lo que quiere, pues no vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado, porque vamos a estar divididos, ante una oposición, que cada vez se une más, fundamentalmente, en contra de nosotros, y en contra de las propuestas del presidente. Entonces, yo creo que es muy importante, yo espero tener el apoyo al coordinador, este, pero bueno, también hay que decir que, en esta búsqueda de yo tratar de lograr la coordinación, he visto la, 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 he visto la guerra sucia contra un servidor, hemos visto, que no, no, no les gusta mucho, que nosotros vayamos, esta, la propuesta, porque, pues nosotros somos una gente que viene a la lucha social, que tiene un liderazgo propio, hemos estado siempre, somos copartícipes, y hemos sido parte de este proyecto junto con el presidente, y siento, pues que eso, cuando, cuando el Senado, pues ha buscado, nuestro, nuestro coordinador, se ha distanciado del presidente de la república, y ha hecho que el Senado también se distancie del presidente, y ha planteado muchas veces que más que, que entiendan que más que, que somos un órgano autónomo, que, que, que aquí hay un coordinador, que él es el, el, el dirigente de este, de este espacio del Senado, y que, pues de alguna forma, este, más que, estar con el presidente, pues tenemos que estar aquí, en el Senado, este, acuerpados por él. Y nosotros pensamos que, Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, se opone a que usted sea presidente del Senado, por, para, para, eh, se opone a que usted sea el presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, porque entonces sí se alinearía con el proyecto, y con el presidente López Obrador. Bueno, nosotros así lo planteamos, o sea, creemos que, todo el mundo sabe, está visto por, por la, por la ciudadanía, de que, el Senado está distanciado del presidente, que él, él, el corredor era una gente muy cercana al presidente, de las confianzas plenas del presidente, pero que ese acercamiento se ha ido perdiendo, y se ha ido construyendo una distancia, este, y ahora, pues, fundamentalmente se busca crecer, casi siendo opositor al presidente, eh, y esto, pues al final a quien fortalece es al bloque opositor en el Senado. Hoy nosotros pensamos que necesitamos un, una, una mesa directiva del Senado que esté cerca del presidente, que reconstruya el acercamiento con el presidente, porque aparte nosotros tenemos un compromiso, por el cual se votó, en el dos mil dieciocho, y el objetivo y el compromiso nuestro es de cumplirlo, de cumplirle a los ciudadanos, y hacer posible y viable esta cuarta transformación, y no lo vamos a lograr, eh, disputándose el espacio entre nosotros mismos, o, eh, eh, contradiciendo al presidente que de una u otra forma es el líder, él es el, el dirigente de este proyecto. Yo creo que hay que estar junto con él, acompañándolo, apoyándolo, para lograr precisamente que los resultados que la gente quiere, nos podamos hacer una realidad. Creo que hemos avanzado mucho, pero creo que todavía falta mucho por avanzar, eh, a favor del pueblo de México. Solo en el terreno legislativo tenemos que hace falta la ley general de aguas, la ley general de la licitación, hace falta la consulta indígena, hace falta el tema de los derechos y la cultura. A ver, José Narro, céspede, senador, sí, digo, la agenda es amplísima, y pocas cosas se mueven en el Senado. Desde hace meses, no hay nada, todo está procesándose por la vía de la Cámara de Diputados, pero el Senado ha perdido protagonismo, y todo, al parecer, está paralizado. Pero, ¿es por voluntad de Ricardo Monreal, por esa conducta de oposición al presidente López Obrador? Bueno, cuando tú pones un proyecto, un poder, como es el Senado, en función de tu pretensión, que puede ser legítima, tu interés, que puede ser legítimo, pero que no puedes usar una instancia, no en función de un proyecto general, sino en función de tu propia perspectiva, de lo que tú quieres, de lo que tú buscas. Yo creo que es muy importante, entonces, todo eso ha provocado un alejamiento con el presidente, y creo que eso, necesitamos reconstruir esa relación con el presidente de la República, con el Ejecutivo Federal, necesitamos que se recupere la confianza en el Senado, necesitamos que el Senado también se acerque al pueblo, por poner un ejemplo, en todo el debate de la reforma eléctrica, el Senado no se integró en el Parlamento abierto, creo que es muy importante que nos integremos ahora en el Parlamento abierto, de la reforma político-electoral, o sea, creo que estamos en un Senado cercano a la gente, cercano al pueblo, creo que el propio presidente pone el ejemplo, cuando todas las semanas, algunos días les dedica a recorrer el país, a saludar a la gente, a comunicarse con la gente, hoy nosotros necesitamos un Senado que esté cercano a la gente, que represente sus intereses, y que busque que este espacio de poder público cumpla con los anhelos, con las expectativas, las esperanzas, de esa gran deuda que tenemos los senadores, con el pueblo de México, por la confianza que nos depositaron. Ahora, usted hace rato hablaba que en la elección, en la que quedó como presidenta del Senado, la senadora Balboa, hubo incentivos económicos, hubo compra de votos, y yo le diría, y esto va junto, y entonces que los senadores de Morena, no son autónomos, no actúan por sí mismo, o actúan en función de los recursos que le da Ricardo Monreal. Bueno, no tenemos los elementos, las pruebas, pero por ejemplo, ahora en este periodo que nosotros estamos, hemos visto que hay viajes, senadores, que algunos senadores no nos dan las condiciones para nuestro informe legislativo, que otros sí, que algunos tienen mejores condiciones, a unos les autorizan préstamos, a otros no nos autorizan préstamos del Senado. Entonces, bueno, pues vemos que sí hay cierto manejo, podemos decir que con cierta discrecionalidad. Entonces, yo creo que algunos compañeros... ¿De parte de quién, senador Narro? ¿De Ricardo Monreal o de quién? A él, aunque esa función le toca a la mesa directiva del Senado, lamentablemente esa función la está jugando la Junta de Cohesión Política, ¿no? Y quien dirige la Junta, pues es más nuestro coordinador, Ricardo Monreal, Es decir, ¿Rumón Real hace un uso discrecional y arbitrario de los recursos del Senado a favor de quienes se le someten y en contra de quienes no se le someten? Le voy a repetir la pregunta, senador. No sé si no me escuchó. No, no, es claro que se hace política y es un agente, él que aprendió, que tiene muchos años haciendo política y podemos decir que él sabe para qué se usan los recursos económicos o para qué sirven los recursos en la política, ¿no? Y es claro que eso le genera condiciones favorables. ¿Por qué pierde también Martí Batres? Porque Martí Batres renuncia de alguna forma o pierde la disputa por, aunque es una tarea de la mesa directiva del Senado, él pierde la batalla y quien administra el Senado cuando él era presidente del Senado es la Junta de Constitución Política y no es él, a pesar de que es una función de la mesa directiva del Senado. Entonces, es claro que él pierde esa batalla. Entonces, eso le genera condiciones más favorables a quien coordina la Junta de Constitución Política a quien la preside que al compañero Martí Batres. Entonces, ¿quién tiene...? Es claro que con la bendición inicial, con el apoyo inicial que el presidente le dio cuando él dijo que había un compromiso con Héctor Vasconcelos para que él fuera el secretario, el presidente de la Comisión de Reyes Exteriores y que tenía un compromiso con Ricardo Monreal pero que bueno, eso lo dejaba a la consideración del pleno de los senadores para que decidieran pero de alguna forma él reconoció que había un compromiso con Ricardo para presidir el Senado o para conducir o para coordinar el Senado. Eso generó para que muchos senadores o una parte de los senadores inicialmente pues traieran su confianza en él. Y entonces, eso fue una circunstancia cuando llegamos al Senado. Sí. Finalmente, senador José Narro Céspedes, ¿cuándo se tiene que definir la presidencia del Senado? A finales de este mes. ¿Nosotros a qué aspiramos, Álvaro? A que se democratice el Senado, a que todos los senadores tengan condiciones más o menos equitativas para desarrollar su trabajo parlamentario, que logremos también que haya condiciones de infraestructura y condiciones administrativas, condiciones de personal para que la tarea legislativa sea una realidad. Creo que en el Senado debemos bajar un poco el tema de la austeridad republicana y ahora de la austeridad franciscana que plantea el presidente ¿Que no hay austeridad? Bueno, si nos bajamos los apoyos económicos los senadores, si nos quitamos el seguro médico de gastos mayores, si nos quitamos los asesores y las edecanes y los choferes y los vehículos y los y los vales o los o los o los bonos que recibían dos veces al año los senadores. Si logramos cerrar los restaurantes aquí se acabaron los pagos de celulares los boletos de avión se acabaron las despensas o sea los vales de despensas que le daban a los senadores y hoy pero los recursos siguen siendo los mismos en el Senado los recursos no han disminuido para el Senado al contrario este año se incrementaron en más de 300 millones de pesos entonces decimos bueno y ese ahorro que nosotros generamos ¿dónde está? este entonces es claro pues que se está dedicado a otras actividades ¿qué planteamos? vamos sin sin demeritar es ir en contra de que los senadores tengan condiciones para desarreglar sus tareas lo que sí necesitamos es revisar para que realmente en el Senado tengamos una hostelia real no nada más de papel ¿de dónde se va todo ese dinero? porque el presupuesto no baja eso se lo maneja el ciudadano Monreal bueno eso la administración pasó un poco más a sus manos hay una comisión de administración de senadores pero es una gente la que la preside es una gente muy cercana al coordinador y entonces pues realmente pues lo que nosotros recibimos al final es un informe muy sucinto muy general de cómo se manejan las finanzas en el Senado pero yo te digo a grandes rasgos oye pues nos reducimos la mitad de nuestro salario nos quitamos el 80% de los apoyos que teníamos o que tenían los senadores anteriores entre otros uno muy importante era el de los gastos médicos mayores nos quitamos esto y el otro pero el presupuesto sigue siendo igual entonces ¿dónde está el presupuesto? o sea como dirían ¿dónde quedó la bolita? pues sí pues senador vamos a seguir platicando estar pendientes de la evolución de la evolución de lo que ocurra en el grupo parlamentario de Morena y pues aquí lo invitamos perdón bueno nosotros le apostamos a una administración transparente sí una una administración que rinda cuentas a una administración donde democraticemos las condiciones parlamentarias o de trabajo parlamentario que tengan todos los senadores y realmente aguardar una política de austeridad para contribuir no es posible que para contribuir a espacios muy importantes de justicia que hacen falta para todo el país jose nero céspedes senador y aspirante a la presidencia de la mesa directiva vamos a seguir platicando y hoy muchísimas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio muchas gracias un saludo a ti y a todo el auditorio y a este importante programa de los periodistas buenas tardes muchas gracias senador hasta luego bueno